Don Meloni, tarotista, músico, autor de sus letras, cantautor. Él es un gran personaje, muy entretenido, muy simpático y aquí está esta entrevista. Hola, aquí estamos nuevamente amigos de Entre Paréntesis Chile con otro nominado. Algo sumamente diferente a lo antes visto, que él es súper especial, aparte de ser tarotista es músico. Y aparte de ser músico, es tarotista, tiene un trasfondo muy psicodélico en todo lo que él hace. Cuando yo lo escuché cantar, yo dije, lo debe cantar muy bien, mira, lo sé, chiquitito. Lo veía así como tan chiquitito, así, laquito, así, chiquitito, y saca la voz y deja la escoba. Pero no la voy a presentar yo, le voy a hacer la pregunta. ¿Quién eres tú? Yo soy Don Meloni, un peatón chileno común y corriente. No tan común, diría yo, no tan común, sí. Tenemos grandes diferencias. Don Meloni, cuéntanos un poco de ti, de tu vida. Bueno, te cuento. ¿Por qué la música, por ejemplo? ¿Por qué la música? Yo creo que la música fue apareciendo siempre en mi casa, sobre todo. Mis padres, ambos de mis padres son artesanos. Mi papá es alfarero y mi mamá es orfebre. Ella también pinta, dibuja, hace muchas cosas, entonces, la sensibilidad artística, por decirlo de alguna manera, o el cotidiano, el arte en el cotidiano, era como muy parte de mi casa. Mi papá antes tenía un taller de cuero y ellos se conocieron en la escuela de fotografía, entonces siempre hubo como mucha cosa de cultura pop. Por ejemplo, mi mamá dibujaba muchas tarjetas de Kino, a mano, entonces dibujaba más falda y bonito, y siempre estuve viendo esas cosas. Y mis hermanas, que son un poco menores que yo, también, porque ellas fueron las primeras que en algún momento yo les dije, oye, ¿pueden cantar esta canción conmigo? Porque cuando empecé con la música, bueno, primero tocaba flauta en el colegio. Y era pésimo, nunca fui bueno en música, yo estaba como en el nivel bajo de música, así me dejaban afuera. Y después de poco, en octavo, acarré la guitarra, y ahí empecé a cantar algunas cosas con mis hermanas que me apoyaban en los coros, porque la verdad es que yo no me atrevía a cantar, me gustaba cantar, pero solo tocaba guitarra. Y después me agarró la orden del santo canutismo de la Iglesia Católica Apostólica Romana un buen tiempo, y ahí aprendí a tocar guitarra. Así que, mis primeros... Sí, sí, de todas maneras, o sea, teníamos un grupo bien entretenido con amigos, que éramos pechoños, pechoños, pero tocábamos y nos gustaba mucho hacer coros, entonces de a poquito empezamos a incorporar cosas. Incorporar el charango, el bombo, la quena y otros instrumentos que eran poco tradicionales. Entonces después eso empezó a derivar en que me empezaron a llamar para tocar en matrimonio, pero no en las fiestas, sino que en las misas. Entonces, ahí yo incorporaba repertorio que me pedían, no sé, por decirte, realmente distorjada, espineta, otras cosas menos tradicionales, y de a poco a poco como que la música fue quedándose. Después, en el 2007, hice unos talleres de música para un colegio en Peñalolén, los días sábados. Y ahí ya fue como... En ese tiempo yo estaba estudiando Derecho, en las termas de Pío Nono, ahí en Pío Nono con Santa María. Y... ¿Qué pasó con tu estudio de Derecho? Porque yo... Bueno... Nunca te he visto de abogado así. Ni siquiera me escuchaba eso así. Yo estudié Derecho, egresé, hice mi memoria, tuve un intento en el examen de grado que fue un fracaso estrepitoso. Después estudié Criminología en la Ponticuica un tiempo. Un diplomado, que es muy importante ser un diplomado en estos días, que el título es tan importante. Así que... De ahí de a poquito me fui separando. Después empecé a hacer otras cosas, como que dilaté más, más. Y siempre hice música. La verdad es que... Pero tenía muy poca autoconfianza en lo que hacía. Entonces en esos mismos años fue donde yo empecé a conocer otros circuitos, como... Ahí conocí a Yamil, conocí los micrófonos abiertos que animaban Luis Tófoles, el Daniel Canto en ese tiempo. Empecé a circular por otros lugares. Y de ahí la música ya como que se fue. Pues tomé la decisión de dedicarme 100% a la música. Y en 2014, si no me equivoco, grabé un disco. Guitarra o voz, nada más. En el estudio de Ruidos Locales, en una radio que está ahí en el barrio Yungay. Sí, sí, la ubico, sí. Entonces ahí con el Felapi en los controles, nos metimos seis horas a grabar. Ya, grabé todas las guitarras, grabé la voz. Y en una toma nomás, a la antigüita nomás. Sin autotune. Sin autotune. Así que, ese fue como el primer disco que saqué y cuando yo ya sentí que me dije a mí mismo, soy músico. Ahí me empecé a reconocer como músico y ya no como Leguley o Tinterillo. Oye, pero nos alejamos. Estábamos en Peñalolén. Disculpa, es que no tenía ese antecedente guardado en el disco duro. Ahora va a quedar grabado. Claro, lo de Peñalolén era una fundación que un día había un cartel en el metro y decía, se buscan voluntarios para hacer talleres de música. Así que hablé con un amigo y le dije, oye, ¿te interesa que hagamos algo? ¿Qué es lo que se nos pueda ocurrir? Armamos el taller. Después finalmente no pudo ser con él. Lo hice con otra compañera. Así que todos los sábados agarraba todos los instrumentos que tenía y me iba como el queco a Peñalolén para hacer talleres con los niños. Y de ahí empecé a componer canciones. Porque antes no componía. Solamente como que tocaba a los cancioneros de San Diego. Porque yo soy de la época donde no había tutoriales. Cancioneros de impresión en papel. Cuando se salían en el papel así con puntitos negros donde tenían que poner los dedos en la guitarra. Tal cual. Además que yo soy uniletrado en la música. No se lee el partitura. O sea, sí, pero así como más o menos. Como el nivel promedio del inglés, del chileno promedio. Ese es como mi nivel de teoría musical y cosas. Pero me las has arreglado en este tiempo. No, 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 no ha sido una cosa tan trascendental, por así decirlo. Oye, ¿y por qué el tarot? El tarot... Yo soy de la parte mística tuya. Porque tú eres muy buen tarotista. He escuchado buenas críticas de tu lectura. Muchas gracias, muchas gracias. El tarot llegó el 2015. El 2015 yo venía volviendo de un viaje. Y como que pasaron hartas cosas. Había lanzado el disco. Y ahí conocí a Jimena, que es mi compañera. Que ella es psicóloga. Y desde la psicología empezamos a conversar distintas cosas. Y primero empezamos a profundizar en el enneagrama. Que es una forma de entender las personalidades o los tipos de personalidad que podemos tener. Y acá en Chile se hizo muy conocido por el trabajo de Claudio Naranjo. Que es un psiquiatra que falleció, si no me equivoco, el año pasado. Entonces, claro, con Jimena empezamos a estudiar el enneagrama. Y después ella también tenía su tarot y hacía sus lecturas de tarot. Entonces empecé como a mezclar peras con manzana. Y me fui metiendo más en el mundo del tarot. Y me quedó muy pegado porque creo que como un lenguaje visual. Yo el tarot lo entiendo como un lenguaje visual. Como fui tan canuto, lo veo de una manera muy poco esotérica. Entonces para mí es más práctico el tarot. El tarot yo lo utilizo para poder generar una respuesta creativa al problema que se está tratando de preguntar. Entonces, eso fue como un proceso paulatino. Porque poco a poco empezamos como a profundizar en eso, ir buscando más cosas. Y después lo encontré muy entretenido porque conocí otras visiones de otros tarotistas. Por ejemplo, compré un mazo de un tarotista argentino que lo había restaurado él. Después en la calle me encontré unos libros que le compré así a un muchacho que lo estaba vendiendo. Y de a poquito empezó a sumarse bien. Y finalmente en estos últimos años también descubrí que muchos de los músicos y muchos de los poetas y las poetas que circulan en este mundo tienen su veta esotérica bastante marcada. Entonces ha sido bien bonito. El tarot para mí principalmente lo desarrollo ahora como tomando fotografías que a mí me evoquen lo que está en la carta y relacionándolos con algún texto no esotérico, por ejemplo, un texto de filosofía, un texto de arte o de cualquier otra cosa, que haya alguna referencia a lo que está referido en una carta. Entonces, es como un lenguaje bien cotidiano también. Sí, es que se dice que los artistas, los poetas, los músicos, todos estos tipos de personas en el fondo tienen cierta conexión con los dos y una conexión divina. Por eso son muy acertados en el lenguaje de lecturas de cartas, de tarot. Eso siempre lo... Yo cuando estuve investigando por qué yo era como yo era, porque hay cosas de la personalidad que uno como que trata de sentirse... ¿Saben por qué soy así? Salía eso, que son muy conectados, de repente muy acertados en difundir o en leer las cartas, en predecir cosas también. Es una cosa que está dentro de la característica de los artistas, los poetas, los músicos. Es como que históricamente es así. Yo siento que en ese sentido es como una transición del lenguaje más literal de lo jurídico, que la norma establece así principios precisos de cómo tiene que ser una cosa o cómo no tiene que ser una cosa, al tránsito del lenguaje simbólico de una carta. Porque, no sé, si tú ves esta carta, por ejemplo, tú vas a ver una determinada cosa y yo, a mí me van a resaltar otras cosas. Entonces, por ejemplo, a mí me llama la atención el gato perro que está allá abajo. Quizás a otro que le va a llamar la atención. Entonces, eso da paso a una... a una conexión con... lo que el símbolo le dice a la persona. Y en mi... en mi entender, bueno, el aporte que puedo hacer yo es como tratar de... a lo mejor ayudar a que la persona vea cosas que no ha visto. Es el punto ciego que uno tiene de repente por ser uno mismo, uno mismo. Cuéntame, don Meloni, ¿cuál es tu libro favorito? ¿Mi libro favorito? Mira, no sé si es el favorito, pero uno de los que tengo en este tiempo así en mi velador es La peste de don Albert Camus. Oye, yo también lo tuve que releer. Con todo lo que estaba pasando tuve que releerlo. Un libro que... Sí, es muy entretenido. Yo lo estaba leyendo el año pasado y así como que no quiere la cosa, yo creo que fue... me lo mandaron los músicos místicos trascendidos para que me preparara para esta cuestión. No, preparate. Qué buena. ¿Cuál es tu película favorita? ¿Mi película favorita? Mira, la verdad es que yo soy bien... No me gusta mucho el cine. No me gusta el cine porque yo siento que el cine como lenguaje después del 2000 se fue a la B. Antes del 2000 las películas de los 90 me encantan. Con cualquier película de los 90 me identifico más. Por ejemplo, a mí una película que no es de los 90 en realidad, no sé si es de los 90 o 80 son los Gremlins. Me encanta. Ah, pero sí. Sí, sí, sí. La encuentro tan espectacular esa transformación que es que yo la interpreto de otra forma. Si todas las personas al fondo tenemos un Gremlins dentro, ¿cachai? Claro, claro, claro. Sin ir más lejos. Mira, voy a ocupar el comodín de lo que tengo en el escritorio y el computador y la película El Día de la Marmota también me ha rebotado harto este año. Así que, sí, sí. De hecho, co-escribimos una canción con los chiquillos en honor a la marmota que predice cuándo se va a acabar esta cuestión si es que se va a acabar y qué es esta cuestión. Y me da risa sola de la marmota cuando eramos chicos y decíamos que se fue de la marmota. Sí, no, claro. Sí, así que saludos a Bill Murray que nos está escuchando ahí desde su palacio. Cuéntame, don Meloni, ¿cuál sería tu epitafio? ¿Mi epitafio? Yo he pensado harto sobre la muerte. Me gusta pensar sobre la muerte porque creo que el memento mori nos hace vivir con menos con menos drama cotidiano. Y en este momento a mí me gustaría quedar en un monumento que diga aquí había un músico que no tenía donde caerse muerto pero que vivió. ¡Qué buena! Espero que vivía. Ese sería mi epitafio 2020. Sí, sí. Me encantó. Bueno, don Meloni, todos los que quieran votar por él es una excelente música. A mí me encantan sus letras, sus canciones. Siempre las escucho y siempre comparto de repente los videos de YouTube porque yo pongo música en mi casa. Mis hijos saben todas las letras de todos ustedes porque yo pongo música para todos y las voy compartiendo siempre en el Facebook. Don Meloni, el micrófono es suyo para dar el mensaje que usted quiera dar. Agradecer a todas las personas que puedan escuchar esta entrevista, esta conversación, que chusmeen por ahí lo que hay en la... todos los links de la revista entre paréntesis porque hay otros músicos, hay gente que escribe, hay gente que hace muchas cosas. Entonces, me parece que es un bonito portal. Así que yo los invito a chusmear a las personas que están ahí en esta votación y ver qué cosas han hecho porque así mismo también fue como yo un poco empecé a llegar a lo que realmente me hizo sentido del arte o a lo que realmente me hizo sentido como de el arte como una manifestación de lo que pasa ahora para nosotros desde nuestros ojos. Entonces, saludo a todos los otros nominados que están por ahí, nominadas y mucho aguante nomás porque los que estamos enfermos de artistismo y tenemos que hacer esto porque no nos queda otra cosa, es una bonita cosa hay que tomársela en serio, dedicarse así rutinaria y cotidianamente a este trabajo y agradecer también el espacio, así que muchas gracias también por la conversa. Gracias a ti, don Meloni, un abrazo enorme y gracias por esta entrevista, que estés súper bien. Muchos cariños. Gracias.